El Parque Natural Faro Mazatlán IAP, a través de un comunicado en redes sociales, dio a conocer que a partir de este martes 18 de junio se deslindaban de la operación de este atractivo turístico en Mazatlán, servicios de información al visitante, hidratación, primeros auxilios, mantenimiento, jardinería, limpieza, guardaparques, mirador de cristal, entre otros. Tras este comunicado, donde no se dio a conocer el motivo de esta decisión, el alcalde de Mazatlán, Edgar González Atarain, mencionó que sostuvo reuniones con el abogado de esa institución y le mencionaron que por falta de recursos económicos, la operatividad del faro ya no es viable. Complicaciones que se registraron tras el cierre temporal del mirador de cristal por trabajos de construcción de la tirolesa. Ellos ya no tienen ingresos, ya no tienen entrada de recursos porque no está operando el puente, que era donde tenían los ingresos para sostener personal. Me atrevo a decirlo, pero son cerca de 70 personas, trabajadores que tenían ellos ahí, es mucho personal y las últimas quincenas que no estuvieron laborando les siguieron pagando, decidiéndose soltar ya el tema del puente porque Azipona ahora es responsable y no llegaron a buenos acuerdos, entonces mejor entregan. El alcalde recalcó que el faro de Mazatlán es propiedad de la administración del sistema portuario nacional Azipona. Sin embargo, dijo que el municipio estará atento, pues es un lugar visitado por turistas y locales, además de ser un sitio con gran altura donde se pueden presentar accidentes. Al ser cuestionado si este espacio se podría privatizar, tal y como se ha especulado en redes sociales, el municipio precisó que Azipona sí tiene la posibilidad de concesionar el faro. Sí, bueno, ese ya es un asunto de Azipona. Azipona tiene el manejo, es como el tema portuario, entonces ellos ahí tienen el manejo y creo que tienen, no sé si tengan, pues tienen empresas privadas. ¿Qué pueden hacer? Pueden hacer ese tipo de convenio o concesiones, sí, sí pueden, pues igual como lo hacen Semardat, que te concesiona privados. Público ahorita obviamente por el tema de la obra, pero sigue abierto al público.